¿Tu nombre? Yo soy Mario Miguel Cienfuegos, soy docente universitario de Luna en Managua, en el área de Antropología Social. ¿Está a favor del diálogo? ¿Por qué? La verdad que el diálogo es un consenso de ambas partes. Aquí tenemos una guerra mediática en la que la población nicaragüense se nos ha engañado. Como universidad, tenemos reportado ocho estudiantes fallecidos en las protestas, todos por tiro de gracia. Es decir, hay gente pagada por ellos mismos para provocar más muertes, más destrucción. Ellos lo que quieren evitar es a toda costa el diálogo. O sea, Nicaragua está sumida nuevamente en el caos, después de tener once años de paz, de tranquilidad, de progreso, de ir aumentando significativamente nuestra economía como país, y no solo nuestra economía, también siendo el país más seguro de América Latina, con un impulso económico, desarrollo turístico. O sea, y ahora nos enfrentamos con grupos que efectivamente están imponiendo el caos, el miedo, el terror. Nuestras calles están llenas de tranques que impiden el paso de la alimentación hacia nuestras ciudades, creando más zozobra entre la población. Sabemos cómo cada día los productos básicos de primera necesidad están escaseando. Madres y padres de familia con mucha preocupación por la falta de alimentos, la falta de productos de primera necesidad de la canasta básica. Ahora, y si nos preguntamos también a quién le conviene que se vaya, que el presidente Daniel Ortega renuncie, a la misma empresa privada le beneficie. Solo veamos, tenemos 120.000 viviendas de interés social, es decir, que son subsidiadas a través del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Personas que hasta la fecha han pagado 5, 10 años de vivienda, automáticamente la cuota viene y se sube. Ahorita la vivienda de interés social está por 180 dólares, cuando su precio real puede estimarse en 400 dólares. Entonces, preguntemos, ¿quién de estas 120.000 familias que tienen acceso actualmente a la vivienda de interés social podrán pagar estos 400 dólares? Entonces, ¿quién se beneficia? Finalmente, el banco, porque el banco no va a perdonar deudas. Es lo que verdaderamente nosotros, a lo que estamos expuestos como sociedad, gracias a intereses mezquinos de personas opositoras al gobierno y aliados a los Estados Unidos, que siempre han visto en Nicaragua un peligro potencial, no en el plano económico, pero sí en el plano ideológico. Aparte, pues nosotros no tenemos las riquezas petroleras de Venezuela, pero sí, pues contamos con reservas de agua y reservas de biósfera, que en efecto conformamos una reserva y las próximas guerras van a ser justamente por agua. Y entonces, en este sentido, es que nosotros estamos amenazados por la bendición de Dios con nuestros dos grandes lagos. Poseemos el 7% de la biodiversidad mundial, solo en la reserva de Bozahua, y entonces eso puede ser un indicador de los intereses norteamericanos. ¿Piensas que los obispos son árbitros o son neutrales? La verdad es que la misma iglesia está dividida. Hace unas tres semanas se elevó y se dijo en las redes sociales que Monseñor Silvio Báez era mi héroe con sotana, decían ellos. Pero también quiero señalar que el jueves 19 de abril, muchos de los sacerdotes del arquidiocesis de Managua enviaron a sus pastorales juveniles a la catedral, o sea, exponiendo. El líder nunca expone a su oveja, el líder siempre se sacrifica. Y estos líderes religiosos lo que hicieron fue exponer a las ovejas verdaderamente, tocándoles el lado de que iban a llevar víveres y provisión y ayuda a los muchachos que supuestamente estaban siendo asesinados en el sector de la catedral y la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, ¿qué sucede luego? Luego los medios comienzan a decir que la catedral estaba llena de estudiantes universitarios cuando en verdad eran jóvenes de las pastorales juveniles. Entonces, eso es un crimen a todas luces. Pero por otro lado también tenemos sacerdotes que están llamando a la paz, como es el caso del cardenal Leopoldo Bremi. ¿Te preocupas la violencia de los estudiantes y las pandillas? De hecho, que como sociedad, pues estamos en constante alerta. Porque al inicio fueron estudiantes, probablemente, pero ahora hay una descomposición social que ellos mismos han agitado. Pidieron, por ejemplo, que no saliera la policía a las calles. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vos tenés un accidente de tránsito en las vías públicas y la policía no se hace presente gracias a la petición de ellos. O sea, llamaron a la rebelión social, a la rebeldía social. ¿Y qué sucede? El mismo jueves, día del cazuelazo nacional, como dijeron ellos, sacaron a los pandilleros de los barrios y terminaron sembrando el cabo. Luego, el domingo siguiente, el 19 de abril, comienza el saqueo. Comienza el saqueo indiscriminado contra los pequeños negocios, contra la familia, contra emprendimientos. Y es gracias al apoyo solidario de los vecinos que estábamos cercanos a los establecimientos, pues logramos evitar el saqueo. Porque la verdad que Nicaragua es de todos y todos, pues en efecto, tenemos que cuidarla. ¿Te han afectado económicamente las protestas y los tranques? La afectación, pues sí, es para todos, desgraciadamente. Para todos los que estamos empobrecidos, para los que no gozamos de las riquezas que ellos tienen, pidieron intervención militar. Más, no saben que la... Si hay una intervención militar norteamericana, la bomba no trae nombre. La bomba nos va a matar a todos, a todos los pobres, porque somos los pobres, desgraciadamente, los que siempre ponemos los muertos. Ahora, sumado a esto, el rico tiene su plata y son los primeros que se van del país y dejan el caos, la muerte y la destrucción en Nicaragua. Entonces, y evidentemente, pues aquí estamos enfrentados en una lucha de clases. Por un lado, este, tener a la gente rica diciendo de que los sandinistas somos los pobres, que somos los incultos, y por antonomasia, pues ellos serán los cultos, los bonitos, los cheles. Mientras que a los sandinistas y a los que apoyamos al gobierno, pues, este, nos toca la peor parte en esta guerra de clases. ¿Estás de acuerdo en que la policía quede en sus cuarteles? A ver, si es necesario que la policía esté acuartelada para el bien del diálogo, pues como sociedad tenemos que protegernos. Pero en efecto, la policía es un órgano para resguardar la seguridad de los ciudadanos, incluso de los mismos que están pidiendo a voces que la represión continúe. O sea, los que están sembrando el miedo, ellos mismos necesitan de la policía. Porque una cosa es estar botando un árbol de la vida, pero luego regresas a tu casa, donde ya desataste violencia y te volvés víctima de tu propio victimario, del que le diste la arma, para luego ocasionar el caos. Gracias. Gracias. Gracias.